Muy bien, nuestra medallista olímpica Mariana Pajó volvió a tener un fin de semana perfecto, se ganó dos medallas de oro en los Juegos Suramericanos que se realizan en Chile. Marianita, muy buenas tardes, felicitaciones. Hola Jotica, muy buenas tardes y bueno, muchas gracias por interrumpir dos minuticos el especial de las elecciones que ustedes están haciendo desde ayer. Hola Jotica, pues para acordarse de los deportistas que estamos dejando en alto el nombre de Colombia en Chile y sin pedir a cambio un tamal, unas cejas o un ventilador. Es más Jotica, como yo sé que ustedes están tan preocupados con este tema de las elecciones, si quieres, no, pero tranquilo, no te preocupes, déjame, yo termino de hacer la entrevista, le pregunto a otros deportistas, así como hacen los periodistas de los noticieros para dárselas de creativos, ¿listo? Bueno, bueno, está bien pues, haz lo que tú quieras. Sonido en vivo. Bueno, uno, dos, tres. A ver, ¿a quién vas a entrevistar? Mira Jotica, voy a entrevistar a María Luisa Calle, que también ayer ganó medalla de plata, ¿te parece? Bueno, sí, entonces adelante, Mariana, entrevista pues a María Luisa Calle. Tres, dos, uno, ya aprendí. No, pues sí, sí. Hola María Luisa, buenas tardes, y bueno, cuéntanos, ¿cómo te sientes con esta nueva medalla de plata? Hola, buenas tardes, Mariana, pues la verdad estoy muy contenta porque desde que llegué a estos juegos tenía este sueño. Ay, ¿cómo sí, María Luisa? El sueño de ganar la medalla de plata que te ganaste. Ay, no, no, Mariana, yo me refiero a este sueño, es decir, a estas ganas de dormir que mantengo a toda hora, y como ya me gané la medalla, pues ya me puedo acostar a dormir tranquila. Hasta luego pues, Mariana, buenas noches, y me despierta cuando nos devolvamos a Colombia, deje de dormir pues. No, ven, María Luisa, por favor, una última pregunta, ¿cuál fue la prueba en la que ganaste la medallita de plata, recuérdanos? Ay, claro que sí, Mariana, la medalla de plata la gané en mi prueba favorita, en la prueba contrarreloj, contrarreloj despertador. Y hasta luego que se me están cerrando los ojos de sueño y mis chistes no gustan. No gustan. Ay, bueno, Jotica, pues ahí terminamos con María Luisa Calle, duerme más que control de mis horas por la noche. Bueno, de todas maneras, un besito para todos, así que no se acuerden de mí, y muchas gracias pues por este ratito y por la oportunidad, ¿no? Y felicitaciones.